... Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Isabel Muñoz. Isabel, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y a Jorge Grande. Jorge, muy buenas tardes, bienvenida a ti también. Ellos son miembros educadores de la Asociación Educativa Bardiana, educación para la paz y la solidaridad desde la participación ciudadana hacia la construcción de una ciudadanía global bajo el paradigma de la educación popular. Continúa la marcha con el mismo tesón, las mismas ganas y el mismo espíritu reverde, podríamos decir, en vuestro caso. Sí, hemos empezado el curso con los mismos proyectos con los que terminamos y seguimos con ganas de continuar con ellos. Y 20 añitos ya, ¿no? Cumple el proyecto de las plataformas de solidaridad un vigésimo aniversario que supone el triunfo del compromiso, el trabajo en equipo, horizontal, implicando además a generaciones que no son ya solo el futuro, sino que son ya, además por méritos propios, presentes del ámbito de la educación y la cooperación para el desarrollo. Sí, el proyecto de plataformas lleva 20 años ya, de hecho nosotros lo vivimos cuando éramos más jóvenes y este año pues sí que cumplí 20 años existiendo en la ciudad de Córdoba y sigue estando además con un montón de chavales y chavalas que están enamorados del proyecto ahora mismo y nosotros seguimos aún sin subvención. Eso se iba a decir, que haciendo frente a momentos muy difíciles, ¿no? Ellos están demostrando que no solo quieren sumarse, quieren colaborar en esta construcción de una sociedad más justa y más equitativa, sino que además están dispuestos a implicarse, ¿no? Y a dar un paso al frente y decir, yo no me voy a quedar sin hacer realidad este sueño, ¿no? Sí, eso tiene que ver, el tiempo va cambiando, ¿no? Digo, la participación de los chicos y las chicas son 20 años de participación en el proyecto, pero es verdad que ahora la situación económica varía, no tenemos el respaldo económico por parte del ayuntamiento que teníamos antes y son los chicos y las chicas los que se autogestiona, nosotros llamamos a eso el grupo de grutión, grupo de autogestión, se coordinan, hacen actividades, también por encima va a implicarse más en el proyecto. Una cantidad más que considerable, ¿verdad?, de chicos y chicas muy, muy jóvenes que entran a formar parte de estas plataformas y que además para que este camino continúe lleguemos al 30 y al 40 aniversario, ¿verdad?, lo hacen pues a través de la autogestión, echándole eso sí que sí, grandísimas dosis de ingenio, de hecho, bueno, el curso empezaba ya con esa celebración, con esa segunda edición de las tapas barbianeras que llegaban a la plaza vizcón de Miranda, ¿verdad?, y que volaban, ¿no?, o sea, que gustaron a muchísima gente y sobre todo pues demostraron que hay muchas ganas de seguir trabajando, de seguir luchando, aunque los medios pues ya no vengan, ¿no?, en las mismas cantidades ni del mismo sitio. Claro, nosotros desde hace tiempo, años, venimos vaticinando un poco lo que podía pasar, ¿no?, y sí que nos hemos ido preparando al cambio de la autogestión como colectivo de personas que estamos dentro de Barbiana y también los chicos y las chicas de la plataforma decidieron meterse ellos mismos voluntariamente en la línea de vamos a hacer cosas también nosotros para aportar dinero al proyecto y que no deje de existir. Y desde entonces, bueno, este año 2014 lo hemos hecho sin subvención ninguna y a pesar de ello seguimos teniendo el mismo número de chicos y de chicas, aunque el número de grupos no es el mismo, es decir, tenemos menos grupos, pero mucho más numerosos que en años anteriores. El número de chavales son unos 60 y tenemos cinco grupos. Nosotros, por nuestra parte, la línea de autogestión la llevamos, como he dicho, desde hace tiempo y hemos empezado ya con las tapas que el año pasado fueron muy bien y este año han ido muchísimo mejor, vamos, ha sido un éxito total y seguiremos haciendo cosas por parte del colectivo y los chicos también y las chicas también viendo sus papeletas de Navidad. Con mucha imaginación, ¿no?, como he hecho dos villancríticos, ¿no?, o ese día de la autogestión, esa digestión, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir hablando de estas plataformas que, por cierto, pues son un ejemplo de concordancia, de coherencia entre objetivos y metodología y por ello este año la Fundación ETA lo ha querido compartir en su curso sobre microcréditos y educación para el desarrollo desde el ámbito formal, refiriéndonos al programa municipal, la solidaridad, tarea de todos y de todas y desde el no formal con este movimiento plataformero, ¿no? También hablabais hace relativamente poco tiempo con los vecinos de la Asociación Vecinal Santuario sobre esas pautas y esos cauces para la educación al desarrollo, ¿no? Es importantísimo ese trabajo en equipo con diferentes instituciones de distinto perfil. Sí, la verdad es que hemos empezado el curso muy curioso, ¿no?, porque nada más he empezado ya que hicieron que habláramos sobre la educación para el desarrollo desde nuestra experiencia, como Barbiana que somos, y luego también al poco tiempo de nuevo otra vez nos invitan que eso hacía tiempo que no nos pasaba, ¿no? Además de, a nosotros nos gusta mucho que no llamen las vecinas y las vecinas también, porque es un entorno que nos gustaría estar más cerca, pero que no estamos, es la realidad. Pero, y nos parece muy interesante además que en tan poco tiempo, y como está hoy en día la situación de la educación para el desarrollo, se esté hablando de ella. Creemos que eso es importante, porque se le está viendo que se está peligrando y que la gente no quiera que eso termine. Un curso que comenzaba oficialmente en ese 3 de octubre, con esa convocatoria, esa asamblea, en la que, como decimos, pues se daba el pistoletazo de salida a un curso académico que vosotros mismos en vuestra página web definíais como, bueno, pues con más dificultades, pero con las pilas muy, muy cargadas, ¿no?, con muchas ganas de seguir trabajando, de seguir luchando y añadiendo a las propuestas de otros años, pues muchas novedades y alguna sorpresa, ¿no? No sé si podemos anticipar algo, pero bueno, nos guardaremos seguramente el tintero, ¿no? Sí, bueno, a ver, la asamblea de inicio, que es la que empieza, esa asamblea decidieron los chicos y las chicas sus temas, y este año, pues, hemos empezado con género, y hemos estado desarrollando durante este primer trimestre toda esa temática, y de hecho ahora, esta semana, están haciendo acción en su instituto, viendo que ayer fue el día de la no violencia de género, y mostrando un poco también cómo no llegar a eso, ¿no?, también desde un poco anterior a la violencia ya directa, cómo educar a la ciudadanía en cómo no llegar a tener ese tipo de relaciones de pareja, ¿no? Y luego, pues, continuaremos trabajando un poco por un bloque, bueno, nosotros le llamamos las que temáticos, que los chavales nos definen muy bien, pero que hay un poco, pues, vamos a entender la realidad de lo que está pasando, que si la crisis, que si la política, que si los políticos, que si el sistema, cómo funciona, ahí nos vamos a ver un poco en una crucijada, porque es complicado dar respuesta a eso, pero bueno, es verdad que es un reto y que a nosotros nos pone las pilas, porque nos hace prender mucho, y también otro tema que han escogido son conflictos armados por recursos, y también lo trabajaremos, seguramente no está claro, pero probablemente será el campamento el que vaya dedicado a eso. Porque efectivamente, bueno, como quien dice, está muy cerca, ¿no?, esas jornadas de convivencia navideña, aunque estemos hablando ya de diciembre, del fin de semana del 20 y del 21, pero están a la vuelta de la esquina, ¿no?, desde el punto de vista organizativo, quiero decir. Sí, claro, la plataforma, aparte del campamento que te he nombrado, tiene antes otro encuentro, que es el encuentro de Navidad, en el que los chicos se vuelven a ver todos y todas juntos, y lo tenemos ya dicho, ya está planificado. Claro, ya tiene que estar prácticamente, ¿no? Está montado, lo único que queda es terminar de meterle el contenido, pero está ya todo estructurado, van a venir personas a contarnos experiencias actuales en Córdoba, sobre alternativas a cómo se vive el género, desde organizaciones que trabajan eso, hasta personas a título individual que están haciendo cosas en su entorno por cambiar la visión del género que se tiene, la vivencia. Y una de las maneras de proceder de Barbiana es constantemente reflexionar sobre lo que se está haciendo, cómo se puede mejorar, seguir implementando nuevas ideas, nuevas propuestas a ese modus operandi. Este fin de semana, el sábado 29, llega ese encuentro de presentación de conclusiones, de un proyecto como Pringate, que no deja de ser el siguiente paso al movimiento de las plataformas, y en alguna ocasión hemos hablado con vosotros de esto, ¿no? De que es tan importante esa primera etapa en la que nos acercamos a los centros académicos y los estudiantes se conectan durante unos años con este periodo formativo, como también que ese contacto se fidelice, ¿no? Y que ese compromiso signifique que ellos estén involucrados más adelante, ¿no? Vosotros sois un magnífico ejemplo de ello, ¿no? Sí, bueno, ese proyecto que lleva ya ejecutándose año y medio, pues viene un poco por esa inquietud que tenemos desde el equipo educativo. Somos conscientes que los cuatro años que dura el proceso, desde tercero de la ESO, segundo de bachiller, si es verdad que se genera una conciencia crítica en ellos y en ellas, en los chicos y las chicas que participan del proyecto, pues siempre nos quedaba la cuestión de, bueno, y una vez que terminan plataformas, ¿qué es de ellos? ¿Siguen participando? ¿No siguen participando? Incluso teníamos nuestras teorías de si participaban o no y el por qué. Este proyecto se nos ha servido para constatar, ¿no? Para hacerle cuestionarios, para hacerle entrevistas, para preguntarle, para sacar datos estadísticos, y ver como un 60% de los chicos y las chicas a veces de plataformas se acercan a movimientos, se acercan a colectivos, luego esa participación disminuye. Entonces, pues viendo un poco esos datos y viendo esas cifras, viendo que, bueno, que podrían ser mejor, que no está nada mal, que un 60% se acerque o que un 30 y tantos por ciento sigan participando, pues bueno, pues seguir mejorando. Bueno, nos metimos un poco también en este proyecto, en el que seguimos preguntando y seguimos cuestionando a jóvenes que han pasado por plataformas durante un año, y además a cuatro colectivos de la ciudad, que también se acercan, trabajan con nosotros y nos cuestionamos, bueno, ¿cuáles pueden ser las causas para que esta gente siga participando o no? Pues también con la intención de mejorar nuestra práctica educativa. Nosotros, también que nos mejoren esos colectivos como ASPA, Ecologistas de Nación, Consejo de la Juventud, pues hemos visto que hay ciertas cosas que son mejorables. Ajo, desde luego, es una herramienta estupenda, ¿verdad? Esas asambleas de jóvenes. Bueno, precisamente una de esas organizaciones con las que Barbiana trabaja codo a codo, ese mercado social, la tejedora, que también está de cumpleaños, ¿verdad? También sopla, en este caso, tres velas ya, parece mentira, cuando conocíamos aquí que estaba a punto de presentarse, y ya son tres años exitosísimos de este proyecto, cuya experiencia va a trasladar Barbiana, ¿verdad? En este mes de diciembre, ¿no? En diferentes espacios también académicos, en diferentes centros educativos, ¿no? También es muy importante trasladar, como decimos, esta iniciativa, no solo para los alumnos, sino para el propio profesorado, ¿no? Que vea que sí se pueden hacer otras cosas y que otra manera de trabajar es posible, ¿no? Sí, bueno, eso, nosotros, igual que desde hace un tiempo veníamos preparándonos para un proceso de autogestión y sabíamos que las cosas van a cambiar, pues también decidimos aventurarnos y cambiarnos de lugar, ¿no? Tenemos un sitio público como un centro cívico, en el que se está muy bien, se está muy a gusto, y se trabaja bien, pero dijimos, bueno, pues nos aventuramos. Nos salimos de este espacio, nos vamos al mercado y concretamente a la tienda de la tejedora y desde entonces hemos trabajado con diferentes colectivos porque también entendemos que lo que hacen ellos y ellas es esencial, ¿no? Es cambiar el modelo de consumo, cambiar por un consumo más responsable, comercio justo, economía local, productos que cuiden el medio ambiente. Entonces, ya digo, la forma de trabajar no solo es estando en un espacio interno, que trabajamos en el propio espacio físico, sino que también, pues bueno, nos da a conocer el proyecto, que lo conozcan a través de nuestros chicos y nuestras chicas. Se nos ha ocurrido que este año la forma para dar talleres en el instituto y que el profesorado, pues también conozca que existen otras realidades, ¿no? Que existe otro modelo de consumo, que existe otro modelo de desarrollo diferente, ¿no? Trabajando también, pues, en otros entornos a los que accederán en el futuro, pero no todavía, ¿verdad? Es el ejemplo de la actividad con el área de cooperación, ¿verdad? De la Universidad de Córdoba, que también está muy, muy cerca de Barbiana. Seguimos en esa línea, ¿no? En que de manera transversal siga estando presente esa necesidad de concienciación, esa mirada distinta al mundo, a los diferentes enfoques educativos y que se realice en todo momento y además que sea visible para la ciudadanía, ¿no? En este caso, pues, podíamos observar una dinámica que se celebraba el 6 de noviembre en el kiosco de Gallipatos, ¿no? Del campus de Rabanales, ¿no? Es un entorno en el que también, pues, se puede trabajar muy bien, ¿no? Sí, el kiosco de Gallipatos para nosotros también es otra de las maneras de autogestión y además nos conecta un poco también con la gente universitaria que no hemos dejado de trabajar con la universidad. Siempre Barbiana ha tenido una línea universitaria y es verdad que nos ofrece el poder mostrar el proyecto Plataforma y el colectivo de Barbiana y además, pues, poder hablar algunas conversaciones con los universitarios y las universitarias de allí. Además de la línea que puede contar, Jorge, mejor, de lo que sí hacemos y hemos hecho ya en universidad, en concreto, en ciencia de la educación este año. Sí, eso, porque nosotros son varios los años que hemos estado trabajando en universidad, pero es verdad que en los dos o tres últimos años nos hemos centrado mucho en las facultades de ciencia de educación. También por nuestra perspectiva, ¿no? Nosotros trabajamos en el tema de educación y para nosotros es un privilegio que los profesores y las profesoras de la facultad nos abran el aula, podamos estar trabajando con todo el alumnado de primero y cuestionarnos, ¿no? Pues, qué modelo educativo reproducimos, si el modelo educativo que reproducimos genera un sistema justo o injusto, si podemos cambiarlo. Hacernos participen también nosotros como profesores y profesoras del futuro que van a ser, ¿no? Que van a ser maestras y maestras, porque también ellos decidan educar en valores solidarios, ¿no? Y para nosotros es un placer poder trabajar con ellos, porque luego, además, eso, invitamos a un encuentro en el que también asisten muchos jóvenes que también quieren seguir cuestionando y seguir aprendiendo diferentes metodologías que hagan de la educación una herramienta de transformación. Bueno, pues, muchas líneas de actuación, ¿verdad? En activo, también hemos hablado aquí en otras ocasiones de ese grupo de arte social, ahora hablábamos también de esa necesaria dinamización universitaria y, bueno, y de hecho, antes de entrar en directo, pues, ya me avanzabais, ¿no? Algunos de los proyectos que están ya fraguándose a punto de salir del horno y todo ello, pues, a poco tiempo, ¿no? A la vuelta de la esquina, otra vez, como quien dice, de esa asamblea de socios y de socias. Así que, bueno, espero que muy pronto podamos conocer aquí esas nuevas actividades y esas nuevas propuestas que llegan desde Barbiana, que podemos ver con alegría cómo seguís luchando. Claro, bueno, de todas maneras, la más inmediata que tenemos el sábado este, que es la puesta en común de este estudio que hemos hecho de dónde queda la gente joven que estuvo en plataforma y que ha pasado. Y sí que invitamos a la gente que está interesada en qué pasa con la participación de los jóvenes y, en concreto, con jóvenes de plataforma que ya lleva 20 años y ya podemos ver los frutos. Es un proyecto que ya se le puede ver qué está pasando y cómo está incidiendo eso en la ciudad y en la sociedad. Una actividad de la que también invitamos a los colectivos, porque también vengan los colectivos y escuchen de boca de otros colectivos que también se han cuestionado. Yo puedo hacer diferentes técnicas para mejorar la participación en cuanto a los niveles de participación, la integración de gente nueva, hacer un acompañamiento, mejorar el clima grupal. Son diferentes técnicas que hacen también que el grupo mejore y haga que la participación sea efectiva. Porque no solo es que a los jóvenes les cuesta participar, que también, sino cómo los colectivos se abren a que esos jóvenes participen. Claro que sí. Bueno, pues hacemos extensibles a invitación a todos los espectadores de nuestro programa, a todas las personas que nos vean a través del canal de YouTube. Será el próximo sábado, hemos dicho, día 29 de noviembre, dentro de muy poquitos días. Muchísimas gracias, Jorge, Isabel, por habernos acompañado y, bueno, os esperamos en breve. Muchas gracias. Gracias.